Bueno chicos, recuerda comunicarte con nosotros a través de nuestra página de internet que es youtube.com.edgaycon y también a través de voxpopuli.edgaycon.com Lo que nos vamos a ir a ver a continuación es un trabajo de Lenny Kravitz y posteriormente nos vamos a ir a disfrutar de un tema excelente llamado My Immortal de Evanescence Así que recuerda mantenerte ahí en contacto con nosotros y obviamente en sintonías de Dinámica Televisión porque vamos a seguir disfrutando de muy buena música ¡Gracias!